Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Atleta Rojo rechazó la mejor recompensa de Hexatlón pero tuvo una buena razón para hacerlo. Las recompensas de Hexatlón Estados Unidos son realmente jugosas y los atletas se dan el lujo de rechazar cosas que muchos quisieran tener. ¿Quieres saber quién se dio este lujito y qué fue lo que rechazó? Entonces lee esta nota para enterarte de todo. Honey, la gente está muy loca. Porque sí, ¿quién rechazaría un carro completamente nuevo después de haberselo ganado con el sudor de su frente? Pues nada más y nada menos que Honey Magallón, quien en Hexatlón Estados Unidos, como parte de las jugosas recompensas, se ganó un carro nuevo pero lo rechazó. ¿Por qué? Bueno, en esta nota te platicamos todo lo que sabemos de la polémica más reciente de Hexatlón Estados Unidos. Hexatlón Estados Unidos es la versión estadounidense del famoso programa de competencias físicas Hexatlón. Comenzó en 2018 y la temporada en emisión es la séptima. Aunque la producción es diferente, Hexatlón Estados Unidos se graba en el mismo sitio donde se graba Hexatlón México, las hermosas y paradisíacas playas de República Dominicana. Honey Magallón rechazó recompensa en Hexatlón Estados Unidos, pues esta información viene directamente de tiempo real. Al parecer, se jugó por un carro completamente nuevo y el ganador del concurso fue Honey Magallón, pero para sorpresa de todos, lo rechazó. El deportista no se fue con las manos vacías, ya que en vez del carro, prefirió quedarse con 15 mil dólares, que era la otra alternativa. 15 mil dólares son aproximadamente 300 mil pesos, por lo que es una buena cantidad de dinero. Los usuarios de redes sociales no saben la razón del rechazo de Honey Magallón al carro nuevo, pero celebraron su decisión de quedarse con el dinero. Como lo mencionamos al inicio, esta es información en tiempo real de Hexatlón Estados Unidos, y ese programa se graba con dos semanas de anticipación, así que para ver este episodio todavía falta un poco de tiempo. ¿Quién es Honey Magallón? Atleta rojo y exfutbolista de Chivas. Honey Magallón es un exfutbolista mexicano originario de Jalisco. El equipo de sus amores fue el Chivas, ya que ahí comenzó su carrera en 2005, ahí se consolidó como un gran defensa central y ayudó a conseguir el campeonato de 2006. Para 2012 se fue a jugar a León, donde consiguió el bicampeonato en 2013 y 2014. Anunció su retiro del fútbol en 2018. Hexatlón Estados Unidos, Hexatlón Estados Unidos, carro recompensa Honey Magallón, rechazo créditos, IG arroba Honey Magallón 1 9. Fue seleccionado nacional en 53 ocasiones a lo largo de 11 años. Fue parte del plantel que consiguió el campeonato de la Copa Oro 2009. También jugó la Copa Mundial de Fútbol de 2010 que se llevó a cabo en Sudáfrica. En 2022 se hizo oficial su participación en Hexatlón Estados Unidos como parte del equipo de los rojos. ¿Dónde y a qué hora ver Hexatlón Estados Unidos? Hexatlón Estados Unidos puede disfrutarse en el canal Telemundo de lunes a viernes a las 5 de la tarde, hora de México. Si no tienes Telemundo, puedes seguir todo lo que sucede en Hexatlón Estados Unidos gracias a Hexatlón Extre, que te permite ver 24 horas lo que sucede en el programa de manera completamente gratuita. El enlace es el siguiente, http.siglo2.3uves.telemundo.com.sous.hexatlón-extre-6296451. Así que ya sabes qué sucederá con esta recompensa tan jugosa en Hexatlón Estados Unidos, para que no te sorprendas cuando veas el rechazo de Honey Magallón al carro nuevo. Si te gusta mucho Hexatlón Estados Unidos, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de todo lo que sucede en el Dialety Show. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información hasta la próxima. Gracias.